¿Quieres dominar el arte de hablar en público? ¿Has sufrido de miedo al cénico? ¿No sabes cómo escribir un discurso? Entonces este canal es para mí. A través de consejos concretos unidos a un poco de humor, te ayudaré a convertirte en un excelente orador. Suscríbete a mi canal y disfruta de un nuevo video cada semana. ¡Nos vemos pronto!